El día de hoy en vísperas de la esperada cena de Nochebuena, a la gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso y su esposo, el senador del partido Acción Nacional, PAN, Rafael Moreno Valle, perdieron la vida en un terrible accidente aéreo. Al darse a conocer el terrible acontecimiento, infinidad de usuarios a través de las redes sociales expresó su pésame por el sensible fallecimiento de ambos políticos en esta fecha tan especial. ¿Qué es el gobernador interino? El gobernador interino ejercerá las funciones hasta que tome posesión un sustituto. La convocatoria a elección extraordinaria de gobernador sustituto se expedirá conforme a las disposiciones de la ley electoral. Asimismo, según la propia Constitución del Puebla, después de elegir al interino se convoca a elecciones dentro de tres o cinco meses. La Constitución del Puebla declara en el artículo 57, fracción 17 y 18 inciso ad 17, elegir con el carácter de interino al ciudadano que deba sustituir al gobernador de elección popular directa, en sus faltas temporales o en su falta absoluta, si ésta acaeciera en los dos primeros años del periodo constitucional. 18. Convocar a elecciones comunicando oportunamente al Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Debido a lo anterior, resta esperar para conocer el destino del gobierno de Puebla. Con información de La Silla Rota, CNDH y La Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.